¿Por qué no engraso los ejes de ya abandonado? Si a mí me gusta que suene ¿Por qué no se quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene ¿Por qué no se quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga No necesito el silencio No tengo en qué pensar No necesito el silencio No tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo Ya no tengo nada Tenía pero hace tiempo Ya no tengo nada Me siento en mi carreta Mirando al mundo pasar Me siento en mi carreta Y miro al mundo pasar El desierto es como un alma Que no tiene a quien amar El desierto es como un alma Que no tiene a quien amar Los ejes de mi carreta Los ejes de mi carreta Me dicen a mí la verdad Los ejes de mi carreta Me dicen a mí la verdad No hay cosa en el mundo que llene El espacio de la soledad No hay cosa en el mundo que llene El espacio de la soledad No apuro el paso del tiempo No me apuro en llegar No apuro el paso del tiempo No tengo prisa en llegar Las huellas de este camino A la muerte me van a llevar Las huellas de este camino A la muerte me van a llevar Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Lo siento en llegar A la muerte me van a llevar No hay voe i van a llevar Los ejes de mi carreta Su Conex scared Gracias.